Este es el motivo y la incidencia fundamental de todas nuestras marchas ha sido y será siempre los 30.000 desaparecidos. Y creo que ellos son los que en definitiva condicionan y han armado, objetivamente han armado la política por la cual gira todos los derechos humanos. ¿Por qué? Precisamente porque es el ejemplo más claro de la violación, el ejemplo más claro del genocidio. Y eso es lo que se transforma en una bandera inclaudicable, el hecho de que los desaparecidos presentes ahora y siempre será así. Nosotros tenemos originarios de Río Cuarto, 33 compañeros. Pero el conflicto, yo siempre digo que el conflicto social se dio alrededor de la universidad y la universidad tiene 7 mártires muy reconocidos y muy importantes. Con Ernesto Silver, los Arriague, el Peco Duarte, Alberto Pintos, José Santiago Amato, la Berta Perazzi. Bueno, son 7 compañeros en donde integran una larga lista de 33 en este caso, que muchos de ellos eran estudiantes que estaban en Córdoba o que como el caso del Pocho, que salieron perseguidos de aquí y murieron en Buenos Aires, o lo mataron en Buenos Aires. Me parece que hoy hay algunas cuestiones simbólicas, como los 40 años, la verdad, la memoria, la justicia. Hoy estamos acá con la bandera de nuestro compañero Peco Duarte, un compañero no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha trabajado en el comedor, en la imprenta. Un compañero que ha sido desaparecido, se han acercado a sus familiares, su hija. Creo que es un momento de mucho sentimiento, a flor de piel. Pero también estamos acá por el momento, por el momento del país. Hoy el momento del país nos está haciendo revivir el proceso de mucha resistencia, de mucha lucha. Más que nunca, recordando estos 40 años del golpe genocida que hubo en nuestro país, de la implantación del terrorismo de Estado, a 10 años de la desaparición de Julio López, como trabajador y como pueblo, haciendo sentir en estos momentos donde hay un gobierno de restauración oligárquica, con despido de trabajadores, con baja de salario, con devaluación, haciéndole saber más que nunca que así como ayer decíamos resistir es vencer, hoy decimos resistir construyendo poder popular para que los trabajadores no seamos la feta del sándwich, del ajuste que está llevando adelante este gobierno.